Hola a todos, a una nueva emisión del cubrimiento especial del COVID-19 que hace la revista medicina y salud pública. Hoy saludamos al doctor Julio Rodríguez, él es neurólogo vascular especialista en infartos cerebrales. Es uno de los dos únicos neurólogos vasculares que hay en la isla en Puerto Rico. Doctor, bienvenido y muchas gracias por atender esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por esta gran oportunidad. Doctor, cuéntenos por favor, ¿cuál ha sido el impacto cerebral del COVID-19 de lo que se ha podido saber hasta este momento? Pues mira, esa pregunta es muy importante porque como sabemos, cada día estamos descubriendo más diagnósticos y más síntomas asociados al COVID-19. La literatura mundial está empezando a salir con reportajes sobre los diferentes síntomas y signos neurológicos que están ocurriendo con el COVID. Los primeros que empezaron a salir son aquellos que ya conocíamos de condiciones virales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona tiene un virus, puede ser la influencia de cualquier otro tipo de virus, pues puede haber inflamación en el cerebro, lo que le llaman encefalitis, inflamación en las meninges, ¿verdad? Que es la capa que cubre el cerebro, que eso también se conoce como meningitis. Hay síndromes de neuropatías agudas, ¿verdad? Que son procesos donde las personas tienen debilidad del cuerpo y hay una bien conocida que le llaman el síndrome de Guillain-Barré. Entonces también, por ejemplo, convulsiones y, bien interesante, están empezando a salir los primeros reportes de pacientes que tienen infartos o derrames cerebrales asociados, ¿verdad?, al COVID. Es bien importante hacer una, ¿verdad?, una explicación sobre la diferencia entre lo que es achacarle o diagnosticar al paciente que tenga un infarto cerebral que sea directamente asociado al COVID-19 versus una casualidad de que el paciente tenga factores de riesgo comunes de los infartos y derrames cerebrales, incluyendo presión alta, diabetes, y que a la misma vez esté desarrollando el COVID-19. Y realmente ese es el reto para los médicos en este momento, ¿verdad? Porque todavía no conocemos cuáles son los procesos por los cuales el COVID-19 causa estos infartos y derrames. Sí hay una sospecha, ¿verdad? Y es que, como ustedes bien saben, están reportándose procesos inflamatorios, ¿verdad?, asociados al COVID-19, y estos procesos inflamatorios, a su vez, pueden estar produciendo lo que le llaman un estado hipercoagulable, o sea que la sangre se pone más gruesa de lo normal y eso, en consecuencia, pues puede causar, ¿verdad?, infartos y derrames cerebrales porque se tapan las arterias del cerebro. Así que, realmente, en cuestión de qué es lo que está pasando con el COVID y por qué está ocurriendo esto, pues quizás todavía no se conoce muy bien, pero sí ya están empezando a llegar estos reportes de pacientes con COVID que están teniendo infartos. Y una cosa bien importante, hay unos cuantos casos de pacientes que no tienen factores de riesgo para infarto o derrame cerebral, o sea, que no tienen el tipo de presión alta o diabetes o la obesidad, que son los factores de riesgo más comunes, y se están reportando unos cuantos casos de personas jóvenes sin factores de riesgo que, entonces, a los médicos que están atendiendo a estos pacientes, pues, realmente lo único que le están encontrando es una asociación a que tienen o le encuentran el COVID-19, el coronavirus. Doctor, y en ese caso, precisamente por lo nuevo de esta sintomatología, de lo poco explorado, ¿cómo manejarlos por ahora, sin tanto estudio? ¿Cómo hacer esta revista? Es una revista que es seguida por muchos médicos y especialistas. Toda la comunidad científica nos sigue y nos lee y va a escuchar lo que usted nos va a explicar. ¿Cómo manejarlos? ¿Cómo se puede intuir que hay un paciente que está presentando estos síntomas? Bueno, hasta el momento, ¿verdad? El acercamiento a manejar los pacientes con COVID-19 y que tengan síntomas neurológicos es realmente el mismo que siempre se ha hecho. O sea, si el paciente tiene los síntomas típicos de un infarto o derrame cerebral, pues, entonces, va por el proceso, ¿verdad? En el caso de un evento isquémico, ¿verdad?, que es cuando las arterias se tapan, pues, si el paciente es candidato a algún tipo de terapia, ya sea remoción de coágulo o el trombolítico, ¿verdad?, lo que conocemos como el TPA, pues, entonces, se considera ese tratamiento. En el caso de los derrames, si es un sangrado en el cerebro, ¿verdad?, intraparenquimatoso, pues, entonces, si es por presión alta, pues, tratar de manejarles la presión. Yo creo que lo más interesante en ese contexto es qué se está haciendo, ¿verdad?, porque muchos hospitales están ajustando, por ejemplo, sus salas de emergencia para trabajar con la situación del COVID. Y me explico. Puede ser que el paciente esté llegando a la sala de emergencia con los síntomas típicos de un infarto de derrame cerebral y no se sepa, o quizás el paciente no está presentando los signos y síntomas de coronavirus. Entonces, hay que hacer un cerno de síntomas más comunes de coronavirus. No vaya a ser que este paciente esté yendo al hospital por los síntomas neurológicos, pero al final esté también en una evolución del coronavirus. Y entonces, sea un riesgo, ¿verdad?, de infección para otros pacientes en la sala de emergencia o en el hospital. Por eso es que es bien importante que los hospitales hagan unos ajustes de cómo manejar las salas de emergencia, porque recuerden que en el caso de los infartos y derrames cerebrales, el tiempo es cerebro y, por lo tanto, hay que actuar rápido. No se puede esperar mucho. Entonces, los hospitales tienen que desarrollar protocolos para que estos pacientes se manejen de una manera igual o similar a lo que siempre se hace, pero tomando las precauciones debidas para evitar propagación de coronavirus y, en el caso, luego se diera que este paciente también tuviera coronavirus. Doctor, usted me estaba explicando que ha habido un incremento de infartos cerebrales en los pacientes con COVID-19. De ese incremento, de lo que se sabe hasta el momento de esos pacientes, ¿qué síntomas diferentes o de qué otra manera se ha podido evidenciar la conjugación de estas dos enfermedades? Esa es una excelente pregunta y ya hay un poquito de información con respecto, ¿verdad?, a esto. Y este fenómeno, ¿verdad?, que les estaba explicando anteriormente de personas jóvenes sin factores de riesgo, una de las cosas que se está notando es que los infartos cerebrales, ¿verdad?, que están teniendo estos pacientes, pues pudieran ser del tipo más severo o catastrófico, digamos, ¿verdad?, porque en el cerebro uno puede tener infartos cerebrales pequeños, moderados o grandes, dependiendo de qué parte del cerebro es la que está afectada. Entonces, lo que se está reportando son casos de pacientes con COVID que están teniendo lo que le llaman infarto de vaso grande, ¿verdad?, que en este caso son por coágulos que tapan las arterias más grandes del cerebro. Entonces, pues eso resulta un poco, ¿verdad?, llamativo o interesante para la comunidad médica, porque de ahí viene todo este análisis y sospecha de que está ocurriendo un proceso de lo que le llaman, ¿verdad?, propensidad o aumento en la coagulación de la sangre, y entonces por consecuencia se están formando estos coágulos. De hecho, en otras, ¿verdad?, en otras especialidades de la medicina ya se está reportando el mismo fenómeno, tanto inclusive que están hablando de, por ejemplo, el doctor Fauci, que es la entidad del Instituto de Enfermedades Infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, él estaba mencionando también que hay fenómenos, ¿verdad?, de propagación de microémbolos en los pulmones de los pacientes y a nivel del sistema, ¿verdad?, completo periférico circulatorio de los pacientes. O sea que parece que el COVID nos está, como quien dice, presentando una cantidad de diferentes signos y síntomas que no son los típicos de cualquier virus respiratorio, ¿verdad? Entonces, como estamos pasando por la pandemia ahora mismo, pues no vamos a poder quizás concluir si esto va a ser una tendencia, ¿verdad?, que es algo que va a ocurrir mucho, o si es solamente un fenómeno aislado. Así que el tiempo dirá realmente si a nivel de futuro va a haber una asociación directa, grande, contundente, de pacientes con COVID e infartos cerebrales, pero bueno, para eso está la medicina y todo el empeño y el esfuerzo que está haciendo la comunidad médica mundial realmente para poder descubrir lo que está pasando con esta asociación del COVID y los derrames y los infartos. Sin embargo, doctor, para aclararlo, ¿esa relación de COVID e infarto cerebral ha sido sobre todo en pacientes mayores de 50 años? Mira, como te estaba explicando, en cualquier división de por edad, típicamente todos los infartos y derrames son en personas bien mayores. Lo que realmente está llamando, ¿verdad?, usualmente sobre 55 años, personas que tienen múltiples factores de riesgo. Lo que sí se está, ¿verdad?, sospechando y reportando o lo que le está extraño a la comunidad médica son unos cuantos casos de personas que no tienen estos factores de riesgo y algunos de estos pacientes han sido personas jóvenes, menos de 50 años, 40, 30, en sus 30, ¿no? O sea que yo, ¿verdad?, como neurólogo vascular no me atrevo a decir que esto va a ser una tendencia final contundente, simplemente es algo importante reconocer, ¿verdad?, que está sucediendo, que se han reportado varios casos y realmente ya cuando el tiempo pase pues sabremos realmente cuántos casos han sido y luego, ¿verdad?, pues poder establecer el causal. Pero para hablar en términos generales, la mayoría de los infartos y derrames siguen ocurriendo en personas sobre 55 años con los factores de riesgo típico, presión alta, diabetes, colesterol elevado, obesidad, fumadores. De acuerdo, perfecto, doctor. Doctor, ¿cómo se ha manejado en Puerto Rico el tratamiento de los pacientes que pues antes de toda esta pandemia ya venían con enfermedades neurológicas, cerebrovasculares, pues ya contraídas? ¿Cómo ha sido el tratamiento de ellos? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son como las últimas innovaciones allá en la isla? En Puerto Rico, ¿verdad?, para darles un poquito de contexto sobre eso, pues existe solamente una sola unidad de infartos y derrames cerebrales que está validada por la Comisión Conjunta de los Hospitales en Estados Unidos, que es en el pueblo de Caguas. Nosotros tenemos una población de sobre 3 millones de personas, de 3.2 a 3.5 millones de personas en Puerto Rico, y tenemos una incidencia aproximada de unos 5.000 casos de infartos y derrames cerebrales por año. En la unidad donde yo trabajo, ¿verdad?, que funjo como codirector junto al doctor Ulises Novo, pues tenemos una unidad de 27 camas y ahí atendemos, ¿verdad?, todo tipo de problemas de infartos y derrames cerebrales que nos llegan, nosotros atendemos usualmente de un 25, un 30% de todos los eventos que ocurren en Puerto Rico. Afortunadamente, ¿verdad?, con esta emergencia del COVID, tanto el equipo de trabajo del hospital donde yo trabajo como todas las enfermeras y profesionales que tenemos, pues hemos podido ajustarnos, ¿verdad?, una de las cosas que hicimos, ¿verdad?, era que nosotros queríamos asegurarnos, ¿verdad?, de que la unidad se mantuviera lo más limpia posible, queriendo decir, tratar de que los pacientes que estuvieran en la unidad de stroke no tuvieran COVID. Pues una de las cosas que hizo el hospital donde yo trabajo fue que el área física, ¿verdad?, donde estaban los pacientes, la dividimos, ¿verdad?, creamos una pared falsa para dividir un área de COVID versus un área de los pacientes que no tienen síntomas de COVID. De tal forma que si un paciente nos llega, ¿verdad?, a nuestro hospital con síntomas de infarto cerebral y tiene COVID, pues entonces iría al área de los pacientes que tienen COVID-19 y si no lo tiene para evitar, tratar de evitar la propagación del virus, pues entonces que esté en el área limpia. Eso fue uno de los, ¿verdad?, grandes ajustes que logramos hacer en nuestra institución y hasta ahora, pues, afortunadamente nos ha funcionado muy bien y es algo que nosotros, pues, recomendaríamos, ¿verdad?, a nuestros colegas en diferentes hospitales que si pueden hacerlo, eso sería, ¿verdad?, lo ideal. Además de otra de las cosas que hemos hecho, pues, tratar de, como todo el mundo, tratar de conseguir las pruebas rápidas y las pruebas, ¿verdad?, serológicas y las pruebas confirmatorias de COVID-19, que obviamente ese problema lo ha tenido virtualmente todo el planeta, tratar de conseguir esas pruebas, pero, bueno, al momento, pues, ya las tenemos y está funcionando todo con cierta normalidad, ¿no? Otra de las cosas que hemos hecho, pues, es la aplicación de la tecnología de la telemedicina, puesto que no hay muchos especialistas, no solamente neurólogos, ¿verdad?, en Puerto Rico habemos muy pocos, pero hay otro montón de especialidades, ¿verdad?, hay otra cantidad, perdón, de especialidades que usualmente, pues, son pocas las personas que las ejercen, entonces, a nivel de gobierno, en Puerto Rico, pues, permitieron que la telemedicina se expandiera, ¿verdad?, y crearon unas leyes, ¿verdad?, para favorecer que los médicos, pues, pudiéramos trabajar en remoto, lo cual, pues, es favorable, reduce contagios y todo lo demás, y tenemos, pues, como quiera, pues, se hace todo el trabajo lo más relativamente igual posible, y se ven los pacientes por cámara, y se hace una evaluación junto con el enfermero que lo tiene, etcétera, y hasta ahora ha funcionado bien. Así que, esos han sido los dos grandes ajustes, ¿verdad?, que te puedo decir que entiendo que han sido favorables para trabajar con nuestros pacientes de stroke en Puerto Rico. Y ha evidenciado usted en alguno de sus pacientes miedo a asistir al centro médico, aún sabiendo que está, digamos, debidamente señalizado, sanitizado, digamos, separado para ellos, precisamente por contagiarse del virus, y si ha sido así, y si no, también, darle un mensaje a esas personas, doctor. Sí, lamentablemente, como usted acaba de decir, sí hay, es verdad, un miedo en la población de evitar ir al hospital. De hecho, en las primeras semanas de la emergencia y de la pandemia, en Puerto Rico, la gran mayoría de los hospitales, y todavía, al día de hoy, han notado una baja significativa en el censo y la población de pacientes admitidos. Es algo, ¿verdad?, es un fenómeno que quizás nadie anticipaba que iba a suceder, pero es una triste realidad que muchos pacientes, estamos seguros que, aún con síntomas, ¿verdad?, ya sean neurológicos o de otras condiciones, han decidido quedarse en su casa por miedo a exponerse al coronavirus. Y, obviamente, primero que nada, eso es un sentimiento válido, ¿verdad?, una reacción válida y humana, pero, ciertamente, ya entendemos, ¿verdad?, que estadísticamente, muchos de estos pacientes que tienen condiciones severas, sean neurológicas o de otro tipo, pues, estadísticamente, quizás les va peor si se quedan en la casa con, por ejemplo, un infarto al corazón o un derrame cerebral. Yo entiendo que muchos de estos pacientes que no están yendo al hospital, específicamente hablando del tema de neurología, debe ser porque sus síntomas son relativamente leves, porque, ciertamente, ¿verdad?, en el caso de los infartos cerebrales, pues, cuando ataca fuerte y cuando son muchos síntomas y cuando te da una incapacidad o cuando te compromete al punto que tu vida está en riesgo, pues, la mayoría de esos pacientes, yo entiendo que sí están yendo a los hospitales. Así que el mensaje definitivamente es que, ¿verdad?, el mensaje general es quédate en tu casa o trata de no salir o trata de reducir el riesgo, pero la excepción está en que si una persona tiene síntomas de un infarto o derrame cerebral, pues, ciertamente, debe atenderse por un médico, debe atenderse en una sala de emergencia. Si me lo permiten, ¿verdad?, porque yo también sé que, además de la comunidad médica, hay muchos pacientes que ven este tipo de información, pues, aprovecho, ¿verdad?, para repasar los síntomas típicos de los infartos y los derrames, ¿verdad? Hay un... Esto puede ocurrir de manera súbita, de repente, o sea, que el paciente está completamente normal y le dan estos síntomas de derrame cerebral y es bien importante categorizar que los síntomas son de repente, que son rápidos, que son súbitos. Número uno. Número dos, pues, las personas pueden padecer de debilidad de un lado del cuerpo, rara la vez en ambos lados del cuerpo, pero típicamente en un solo lado del cuerpo puede ser brazo, puede ser pierna, puede ser cara, puede ser una combinación de las tres. También síntomas de problemas al hablar, ya sea la lengua pesada o dificultad encontrando palabras. Así que es bien importante, ¿verdad? Hay muchísimos otros síntomas, dolor de cabeza, náusea, vómito, que esos están más asociados a los derrames que a los infartos isquémicos, ¿verdad? Pero como quiera que sea, es bien importante que el paciente, o ya sea como paciente mismo, o si tiene algún familiar que reconoce tener estos síntomas, pues tiene que ir a una sala de emergencia. En el caso de Puerto Rico y Estados Unidos, hay que marcar el 911, ¿verdad? Ya en cada país tendrán sus diferentes códigos, que los desconozco, pero ciertamente, pues, hay que ir a un hospital para atenderse, porque el tiempo es cerebro. Le dicen en inglés, time is brain. Cada minuto que una persona tiene un infarto o derrame cerebral, está perdiendo millones de neuronas que puede ser que no pueda recuperar más nunca, sabiendo, ¿verdad?, que los infartos y los derrames son la causa número uno de incapacidad después de los 50 años. Y además, la segunda causa de muerte en el mundo, según estaba leyendo. Sí, definitivamente. Recuerden que en cuestión de... Hay bien pocas cosas en la vida, ¿verdad? Que, por ejemplo, un accidente de carro, que tú estás bien y de repente, pues, quedas lastimado, herido y afectado por años, ¿no? Y los infartos y los derrames es una de estas condiciones médicas que en cuestión de segundos, pues, todo lo que uno es en su normalidad, pues, puede cambiar para siempre, ¿verdad? Y vale la pena aclarar también que no todos los eventos cerebrovasculares van a terminar en una incapacidad severa, ¿verdad? Siempre hay que tratar de que el paciente recupere a través de las terapias físicas, terapia del habla y terapia ocupacional. Pero sí hay que realmente entender que muchísimos pacientes tienen una alta incapacidad luego de los eventos y entonces, pues, el mejor stroke, como quien dice, ¿verdad? El mejor evento cerebrovascular es el que no te da. Por lo tanto, los factores de riesgo hay que controlarlos intensamente, como la presión alta, la diabetes, bajar de peso, dormir bien, comer saludable, no fumar. O sea, que si uno atiende todos estos factores de riesgo, tengas coronavirus o no tengas coronavirus, estás haciéndote un favor en cuestión de tratar de prevenir eventos en el futuro. de acuerdo. Doctor, quiero, tengo curiosidad por saber si dentro de los pacientes que usted tiene, tenía antes de que llegara la pandemia a Puerto Rico, ¿hay alguno que esté infectado con coronavirus? Sí, hemos tenido, no muchos, pero hemos tenido varios, hemos tenido varios casos, pero hasta ahora han sido que los hemos detectado después de que el paciente llegue al hospital, no es que se sabía que el paciente tenía COVID y avisó, mira, tengo COVID y tengo estos síntomas. No, realmente tengo en mi mente un caso particular de mi colega el doctor Novo, nuestra enfermera Yormari Rodríguez que estaba trabajando con casos, estaba protegida, ¿verdad? Afortunadamente tuvimos un código stroke como siempre en sala de emergencia, entonces la paciente tuvo sus síntomas de infarto y derrame cerebral y cuando le hacen la placa de pecho resulta que tenía pulmonía bilateral, entonces pues ahí pues al final pues se supo que tenía COVID. Por eso es que estas medidas son muy importantes a nivel de hospital, ¿verdad? De que todo el mundo tenga su equipo de protección para tratar de reducir el riesgo porque uno nunca sabe cuando hay un código stroke si el paciente que vas a tener pues puede tener a la misma vez el coronavirus. Doctor, por supuesto respetando la privacidad de la paciente quisiera saber y pues también me causa un poco de curiosidad ¿cómo ha sido la evolución de ella específicamente? Ella estuvo complicada realmente desarrolló los síntomas de COVID-19 y terminó entubada. Así que sí, realmente pues no no le fue bien con el COVID pero la realidad es que no sabemos ¿verdad? Hay gente que tiene síntomas leves también así que en ese caso en particular la paciente terminó entubada. Ok. Doctor, pues yo pienso que por mi parte ya está pues digamos dicho lo que quería preguntarle en esta entrevista quiero saber si tiene algo más para agregar. Bueno, agradecido por esta oportunidad ciertamente esto del COVID-19 es un reto para toda la comunidad médica a nivel mundial me parece que ha sido en cierta medida ¿verdad? un evento que aunque muy triste con un sinnúmero de personas que han perdido la vida y que potencialmente la pueden perder pero realmente de aquí en adelante la vida va a ser diferente para todos nosotros tenemos que ajustarnos tenemos que tener realmente dentro del peligro y dentro de todo esto que está pasando cierto grado de optimismo también porque eventualmente pues si todo nos favorece pues vamos a estar bien y vamos a encontrar tratamientos ¿verdad? que nos ayuden realmente me preocupa lo que usted mencionó ¿verdad? de que el público le tiene mucho temor a ir a atenderse a los hospitales por esto del COVID ciertamente es algo entendible pero a la misma vez pues no es práctico si la persona tiene síntomas y se queda en su casa y entonces pues se corre riesgo de tener ¿verdad? síntomas peores ¿verdad? y se compromete a su vida así que recordemos que en caso de síntomas de un ataque cerebrovascular como lo hemos mencionado tiene que ir a la sala de emergencia tiene que llamar a la ambulancia para que se atienda y bueno ya veremos qué va a pasar en el futuro con el COVID-19 y ojalá que estos casos que se están reportando pues sean los pocos y que sea ¿verdad? una situación aislada y no una tendencia de los pacientes con COVID bueno doctor le agradezco muchísimo espero que nos volvamos a encontrar a través de este medio más adelante seguramente con mucha más información de todo el resultado de lo que ha acontecido alrededor del COVID y las enfermedades neurológicas le agradezco su tiempo su información y a todos los que nos están viendo síganos en nuestras redes sociales bajo el arroba revista MSP nos vemos en una próxima oportunidad de la